y le vamos a dar la bienvenida. Adelante, Amandita. Bueno, hola, Rodrigo. ¿Te escuchas? ¿Cómo estás, Amanda? Te escuchamos acá. Acá. Bueno, muy buenos días, Rodrigo, buenos días, Liliana, y saludar a los televidentes de ese prestigioso programa y canal que es visto a lo ancho y largo del departamento y siempre deseándoles que sigan con ese compromiso de informar a la gente de la manera más imparcial. ¿Cómo andas? ¿Estás cuidando? ¿Estás con ivermectina? ¿Estás tranquila? Sí, Rodrigo, estoy con ivermectina cada 20 días porque yo tuve COVID muy fuerte el año pasado, entonces me estoy cuidando con todas las prevenciones que tiene que hacerse porque ese rote es fuerte y siempre hay un poco de preocupación y de temor. Hay que cuidarse, Amandita. Pero bueno, a ver, tienes un tema, estás con un tema referente a las vacunas, contanos. Bueno, yo quiero indicar que ha generado una preocupación, vimos en meses de comunicación el tema de las vacunas, también yo recibí dos llamadas, gente del hospital, en el que las vacunas no se habrían administrado de la mejor manera o como debería ser, no se han vacunado, digamos, a las personas que deberían vacunar. Una parte sí, pero otras no. Entonces yo he hecho una carta el 11 de febrero y otra nota reiterativa el 17 de febrero al director de sedes para que me informe la nómina de las personas que han sido vacunadas, los cargos que tenían, los centros donde estaban trabajando y el número de vacunas que se ha dado en Tarija y que han sido administradas. Porque esto es importante, transparentar el tema de las vacunas, porque cuando ya vengan para toda la población no creo que haya más problemas, pero ahora lo indispensable, lo prioritario era a la gente que está en primera línea en el tema del COVID, tanto la primera como la segunda de las vacunas. Entonces yo espero que en el curso de mañana pasado el director de sedes me haga llegar la información vía escrita, tal como se le ha pedido, para tener esto. Como digo, fueran muchas vacunas, no habría el problema, pero aquí yo, por ejemplo, conozco un caso de un especialista que está permanentemente con los enfermos del pulmón y del COVID y no se le ha administrado la vacuna. Tal vez por diferencia, aquí no puede haber diferencias políticas en el tema de las vacunas. Yo siempre he dicho, la salud no tiene que tener color político. No es ni rojo, ni amarillo, ni blanco, ni naranja. La salud es un derecho de las y los bolivianos. Tendría un derecho de las y los tarijenos. Correcto. Yo coincido con vos, Amanda. Coincido con vos en que tiene que haber absoluta transparencia en la distribución de las vacunas. Yo creo que las listas tienen que ser públicas. Tienen que ser públicas. En todo momento. En todo momento. No es cuando vengan. No es cuando vengan. La siguiente. No se va a vacunar. 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 No se va a vacunarse a los mayores de sesenta y cinco años primero, a los sectores que están más en riesgo, los policías, no sé. Y tiene que haber transparencia. Ahorita en Perú lo están encarcelando a un expresidente y a varios funcionarios porque precisamente hicieron eso. Desviaron vacunas de la gente de salud para vacunarse primero ellos. O sea que me parece un tema importante. Rodrigo, yo me comprometo. Así que llegue a la información en semana. Hacerles conocer a ustedes porque es lo que queremos. Y es también nuestro trabajo hacer la fiscalización correspondiente. Y también va a ir el pedido de parte de la asamblea para que las nuevas vacunas que llegan se las dé como dice la norma. Serán los primeros. El resto de la gente que está en salud. Y luego también priorizar la gente de la tercera edad que son los más vulnerables, no los sectores más vulnerables. Felizmente, nuestro gobierno nacional tiene prevista la vacunación para todos los bolivianos y bolivianas. Entonces, este... Pero siempre a mí están de la mejor manera. Bueno. Ahí está. Gracias, Amanda. Gracias por estar con nosotros. Me parece una buena iniciativa que haya transparencia en la distribución de las vacunas, que las listas sean públicas. Me parece muy bien. Y ojalá haya bases de datos así públicas a futuro que nadie se sienta discriminado. En fin, que no se piense que hay favoritismos con el tema de la vacuna. Me parece muy bien. Gracias, Amanda. Gracias, Rodrigo. Yo aprovecho un segundito para primero pedir a la población que siga cuidándose. La salud es un... Para mí es un don preciable en la vida que hay que valorarlo y, bueno, es importante que todos pongamos nuestros esfuerzos para aquello, ¿no? Y lo último, Rodrigo, yo quiero pedirte un favor, un segundo, invitar a todos los simpatizantes del MAS, a todos que puedan mañana acompañarnos. Llega el compañero Evo Morales a acompañar a nuestros candidatos, a gobernador y alcalde y asambleístas que puedan estar ellos a las ocho de la mañana, que puedan ir y acompañarnos en esta llegada del expresidente de la República, el compañero Evo Morales. Bueno, ahí está. Conuncio electoral también, Amanda. Gracias, gracias por estar con nosotros. Un gusto.